Ya no es necesario que le ponga vendas en la herida. No hubo infección. Estoy muy contento con su eficiencia, doctora. Y así me gusta. Que la gente que trabaja para mí sea muy eficiente. ¿Trabajar para usted? Pues claro. Desde el momento en que usted puso un pie aquí, usted trabaja para mí. Y siempre que la requiera tiene que presentarse sin chistar. Espero que ahora sí le haya quedado muy claro, doctora. Le aseguro que así va a ser. Patrón. Qué bueno que no presenté ninguna complicación. El doctor me dejó salir del hospital. Ya quería volver a mi casa. Y aquí yo voy a seguirlo cuidando, abuelo. Para que ya no le pase nada. Me hubiera enfermado más si continuaba internado. Con lo caras que están los días en el hospital. Ya te dije que todo estaba cubierto, abuelo. Gracias, mi hijita. Mira, tú eres la luz de mis ojos. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi hijita. ¿Y de dónde sacaste el dinero para la operación? Y para todos los gastos. Pues, fui a atender a un enfermo que me pagó muy bien. Más lo que junté con las otras citas que estoy haciendo, así logré completar lo de tu operación. Y me quedo para los demás gastos. Mi hijita, cuánto te esforzaste. No me voy a cansar de agradecerte. Déjeme ya salvado de quedarme ciego. De nada, abuelo. Lo que sea, porque tú estés bien. Descansa. Sí. La otra banda quedó como sedita. Estoy seguro que ya no van a dar lata. Sí, pero tenemos que encontrar al traidor que me puso en bandeja de plata con los contrarios. Así será, señor. Ese traidor está entre nosotros porque nadie más sabía de la nueva ruta que tomaríamos. Bueno, ahora vete por la doctora que ya me siento bien, pero tiene que venir a revisar la herida. ¿Y si la dejamos en paz, patrón? Que la traigas. Sí, señor. Vámonos. Ya te había dicho que no, Fabián. Y mejor vete. No quiero que mi abuelo se vaya a despertar y se dé color de algo. Elina, escúchame. No insistas. No vas a convencer. Es que tienes que hacerlo. ¿Ok? Solamente acompáñame a revisarle la herida al patrón y ya te desafanas. Te juro que yo mismo intenté convencerlo de que ya no te buscara. Seguramente esta es la última vez. ¿Qué no? Sé que hice mal en inmiscuirme, pero estaba desesperada por la salud de mi abuelo. No quería que se quedara ciego, pero no pienso volver a hacerlo y vete porque no voy a cambiar de opinión. Está bien. ¿Por qué regresaste sin la doctora? Pues es que ella no quiso patrón. Discúlpeme, patrón. Y más te vale que seas eficaz con la ubicación del traidor lo antes posible. Si no quieres que me las cobre contigo, ¡lárgate! Así será. Descuide, patrón. ¡Pavinson! Dígamelo. Te vas a ir derechito a la casa de la doctora y le vas a llevar un mensaje de mi parte. Es duro eso. Estoy aquí por un encargo del patrón, mi doctora. Por favor, te ruego que no le hagas nada a mi abuelo. Sería una lástima que usted le salve sus ojitos al abuelo y yo se los cierre para siempre, ¿no? No, 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 no. ¿De qué revisión habla? Todo va a estar bien. Voy a acompañarlo a ver al patrón, pero no le haga nada a mi abuelo. Sé qué es lo que pasa, pero no vayas, mi hijita. Te lo suplico, te lo ruego, no lo hagas. Tengo que ir, abuelo. No voy a arriesgarme a que te hagan algo. Vamos. Vámonos. ¿Y por qué vienes con Angelina? Es asunto del patrón. Hasta lo suyo. Vale, pícale. Qué bueno que vio todo mi doctora para que le haga caso al patrón en todo lo que dice. Ya no es necesario que le ponga vendas en la herida. No hubo infección. Estoy muy contento con su eficiencia, doctora. Y así me gusta. Que la gente que trabaja para mí sea muy eficiente. ¿Trabajar para usted? Pues claro. Desde el momento en que usted puso un pie aquí, usted trabaja para mí. Y siempre que la requiera tiene que presentarse sin chistar. Espero que ahora sí le haya quedado muy claro, doctora. Le aseguro que así va a ser, patrón. Babinson. ¿Qué pasa, patrón? Encárgate de pagarle muy bien por sus servicios. No. Está bien así. No quiero nada. Solo deseo volver a mi casa si ya no se le ofrece nada más. Déjala en su casa. Aquí está. Mi hijita. Por favor, necesito que me digas qué es lo que te pasa. Tú necesitas descansar. Estar tranquilo, abuelo. Lo que yo necesito es que me digas la verdad. Que ese hombre vino a obligarte a ir con él. ¿A qué patrón se refiere? Hoy estaré en paz hasta que no me lo digas, mi hijita. Acepté atender de una herida de bala al patrón de la banda donde Fabián trabaja. No, no puede ser. Estaba desesperada, abuelo. Tuve que hacerlo porque me iban a pagar el dinero que necesitaba para tu operación. Lo hiciste por mí. Te metiste en esto para salvarme. Sí, abuelo. No puedes seguir esperando juntar el dinero y que perdieras la visión de tu otro ojo. Voy a haber preferido quedarme ciego antes de que te involucraras con esa gente. No quiero que nos hagan nada. Ni a ti ni a mi abuelo. Me están obligando a que los siga atendiendo. A que trabaje para ellos. Y voy a tener que estar disponible siempre que me manden llamar. No tengo de otra. ma... madre mía, mi muchachita, ayúdame a salvar a mi nieta. Angelina se metió en todo esto por mí Para salvarme No porque sea mala Le ganó la desesperación Y tomó una mala decisión Por favor, morenita del Tepeyac Ayúdanos Y la ley es ciega, es fría No le importa que te hayan obligado Tuviste que haber denunciado Y al no hacerlo, fuiste cómplice Me obligaron Sí, pero no te hace inocente Debiste salir de esa casa a denunciar No fue ético Tomaste decisiones que no fueron correctas Y aunque se demuestren las amenazas Y la coacción Vas a pasar algunos años en la cárcel Mijita, entiende, por favor, Que es lo que tenemos que hacer Convéncete de que lo mejor es que vayamos a denunciarlos No No puedo Yo te acompaño Vamos juntos Pero tenemos que ir a hablar con las autoridades Tengo mucho miedo, abuelo Esa gente no tiene corazón Y prométeme que no harás nada por tu cuenta, abuelo Prométemelo, por favor Te lo prometo, mi hijita Por supuesto que no voy a hacer nada que te ponga en peligro Mientras no estés totalmente convencida No, después de que estás en esta situación por mí Música 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 Yo me voy a clases Música 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 y ahora la están forzando para que trabaje para ellos y no sabemos qué hacer. Y ella no quiere hablar con la policía por miedo. No, pero es necesario convencerla de que tiene que denunciar. Ella, Angelina, no es mala. Lo hizo para que yo me curara. Bueno, pase, don Gomaro, para que me siga contando, ¿sí? Por favor, pase. Sí, Thelma. Permiso. Hola, chiquita. Fabián. ¿Cómo está el abuelo? Se fue a un mandado. Tranquila, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. No puedo evitarlo. Chiquita, yo te amo. Y por mí nadie te va a hacer nada, ni a ti ni al abuelo. No te lo ordenarán mientras yo siga cooperando. Justamente vengo para llevarte a casa del patrón. Tenemos un caído. Sí. Vamos. Con unos días vendado estará muy bien. Ya no tenemos bajas desde que contamos con doctora de cabecera. ¡Cieco, policía! Octavia Alcántara Espinosa, alias El Patrón. Quedas detenido junto con toda tu banda. Esto es un error. Yo soy inocente, no me lleven. Llévesela. Soy inocente, agente de rentería, créame. ¿No has parado de repetirlo desde que los detuvimos? A mí no tenía por qué detenerme, yo no soy una de ellos. Ya andábamos tras de su banda. Contábamos con unas pistas con las que montamos el operativo y ya se amolaron. Ya te amolaste por meterte en el mundo del crimen organizado. Que yo no tengo nada que ver, tiene que soltarme. Yo solo estaba ya atendiendo un herido. Es lo que tú dices, pero ya te fregaste. Nuestra vecina Telma te va a defender, mijita. Usted sí créame que me obligaron a colaborar. Y te creo, Angelina. Sí, fuiste obligada. Y eso será un atenuante para el juez. Y que te ayude a recibir una sentencia más corta. Pero no te vas a salvar. No, Telma. No pueden condenarme. Yo actué bajo coacción. No me quedaba de otra más que cooperar como doctora. Esa situación la viven muchos doctores en el norte del país y en los pueblos de la sierra. Por eso la piensan, para ir a brindar servicios médicos por allá. Porque corren el riesgo de que los levanten para hacer trabajos del crimen organizado. Entonces, que me comprendan y me suelten. Cooperaste, Angelina. Y la ley es ciega, es fría. No le importa que te hayan obligado. Tuviste que haber denunciado. Y al no hacerlo, fuiste cómplice. Me obligaron. Sí, pero no te hace inocente. Debiste salir de esa casa a denunciar. No fue ético. Tomaste decisiones que no fueron correctas. Y aunque se demuestren las amenazas y la coacción, vas a pasar algunos años en la cárcel. Queremos conmigo contigo. Que nuestro fruto sirva de un movimiento con ningún amigo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Es el responsable de lo que pasó. Aún se lo quiere ayudar. ¿Cómo ves el dicho? No, no te pierdas el mejor programa deportivo. Donde a todos nos gusta comentar lo más reciente. Vamos a hacer todo el mundo presente. Pero vamos a hacer los primeros chiles. En compañía de nuestro equipo. Contacto deportivo. Martes, jueves y viernes. 11.30 de la noche. Con las estrellas. ¿Verdad? Noticias. Pensamos que todos los días suceden algo. En realidad, son cosas que ya habían pasado. Únicamente con nuestros equipos existentes. En la política de Djabó, analizamos los sucesos clave de la actualidad. Cada jueves, un episodio nuevo en tu plataforma de podcast preferida. Es un programa. V, tenis. No suena. Si ustedes los esperaron lo queijo. Más vale que elición está en Instead. Es un coche. El frento. jobs. Lamentación. Bienvenida de regreso a casa, mijita. Gracias por ir a esperarme afuera de la cárcel, abuelo. Y por nunca dejarme sola durante los seis años que estuve en las sombras. Ya no te lamentes, mijita. Ya pagaste el precio de tu error. Y ahora eres libre para recuperar tu vida. Los verdaderos delincuentes siguen en la cárcel. Y ninguno va a salir en 30 años. Perdóname, abuelo, por equivocarme. Ya te he dicho que no tengo nada que perdonarte. Todo lo hiciste por la desesperación de que yo pudiera seguir viendo. Y estoy muy feliz de que hayas salido de la cárcel. Y que ninguno de los dos vivamos en las sombras. Porque tú eres la luz de mis ojos. Te quiero mucho, abuelo. ¡Gracias! 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 No hay nada que no hagamos por la salud de nuestros seres humanos. Y vivimos en una realidad en la que es muy difícil y cuesta mucho tiempo el contar con los recursos para que recibamos la atención que necesitamos y en muchas ocasiones se vuelve demasiado tarde. Por esto es que la desesperación puede orillarnos a tomar decisiones equivocadas. Pero no tenemos que dejarnos llevar cuando sentimos que el agua nos llega al cuello. La delincuencia es una presencia con la que tenemos que vivir, pero de la que debemos mantenernos alejados. Aunque nos ofrezca espejitos de salidas fáciles, porque el costo puede ser nuestra vida o nuestra libertad. Y que no se empañe la ilusión con la que deseamos que no se apague la luz de mis ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!